Con el permiso que dio la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras al Banco Atlántida de origen hondureño, se espera que en los próximos meses empiece a operar en Nicaragua, pero de manera más conservadora, afirma el economista Luis Núñez, al tomar como referencia la situación económica y la actual presión internacional que existe sobre el gobierno de turno. No es que van a cerrar ni van a salir corriendo, porque no lo hicieron el año pasado, hubieran mandado una carta a la superintendencia diciendo, bueno, miren, ya no vamos a seguir, no lo han hecho, la superintendencia les aprobó ahorita el inicio, el permiso de inicio de operaciones y ellos se mantienen. Yo me imagino que por ya decisiones empresariales tienen que ser conservadores, mientras van viendo realmente cómo es que van a lograr insertarse en el mercado. Pero sí, si me preguntas cuál es el impacto, sí es muy positivo que un nuevo banco entre en el mercado. No me refiero al momento de la crisis, sino que entre al mercado, independientemente de todo, porque realmente Nicaragua es un somo, realmente una economía en crecimiento. Sin embargo, otros son de la opinión que esta nueva institución bancaria podría ocupar el espacio crediticio vacío que ha dejado la Banca Nacional a sectores económicos como el agropecuario, comercial, industrial y de consumo. Atlántida, desde sus operaciones en Honduras, ha apostado en el mercado de la banca personal, pymes, seguros y otros créditos. Lo que estamos viviendo es un espacio vacío en el mercado en términos de crédito, que probablemente los directivos de esta empresa están intentando venir a cubrir. ¿De qué forma eso reactivaría a los sectores económicos? Pues mira, es muy importante porque según el informe financiero del Banco Central de Nicaragua a junio, 19,8% era la contracción del crédito con respecto al año pasado, que ya era un año con una elevada contracción de la economía. A junio todavía la economía estaba prácticamente paralizada. Pues yo pienso que deberíamos de verlo como buenas noticias. El Banco Atlántida cuenta con una inversión de más de 9 millones de dólares que desde el año 2017, una sociedad anónima decidió invertir en el país para iniciar sus operaciones en mayo de 2018, bajo una cartera de crédito disponible de 3.400 millones de dólares. Pero por el estallido social de abril, sus operaciones fueron canceladas. También por la fuga de depósito de más de 1.200 millones de dólares que presentó la Banca Nacional durante ese año. Jimmy Romero, Vox TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!